Si estuviéramos en un diario le podríamos poner de título a esta columna tiempo de decisiones y si cabe agregarle políticas porque cuando se habla de la negociación con el fondo tenemos la experiencia del pasado pero hacia adelante esto es lo que explicábamos estos días esto que cada área de gobierno va a tener un cupo para gastar y otro para ahorrar, todo eso está muy bien pero llega un momento que hay que tomar decisiones políticas porque estamos en una situación completamente diferente a la que el gobierno imaginaba para esta época parafraseando a Prat-Gay cuando dijo que ir al fondo era como pedirle plata al suegro con el que uno está peleado y bueno, la verdad que lo que hizo el gobierno porque no tenía alternativa, con minoría en ambas cámaras ganando en segunda vuelta fue aplicar una política gradualista financiada desde el exterior de ahí el fin del default, el cepo cambiario, etc. Ahora, esto es como pedirle a tu suegro plata para construir una casa te da un adelanto por la mitad y cuando va a ver estás por la excavación del pozo y ahí te dicen, ah, espera no me sigas pidiendo ahí está el problema que tiene la Argentina y todas las decisiones políticas que no se podían tomar por el alto costo político y social se vienen ahora mirá, uno repasa los diarios de hoy y ya tenés varias por ejemplo ¿qué se corta? gasto político, como suele decir Macri estructura del estado, el congreso que tiene 16.000 empleados o como marca Carlos Pañi en una nota de lectura imprescindible como suele ser la de hoy los subsidios a empresas, pero no por las tarifas por su actividad pasa con el plan gas para vaca muerta con los subsidios a tierra del fuego esos son subsidios también y algunos economistas del radicalismo dicen, miremos los costos también o todo lo que se subsidia es inversión el tema de la soja, Hugo está el tema de la necesidad fiscal por un lado y la palabra empeñada recordemos que el gran triunfo de Macri en el interior de la provincia de Buenos Aires en Córdoba el buen desempeño en Santa Fe se basó en la promesa de eliminar las retenciones cosa que cumplió y con la soja como era un monto muy grande a razón de 5% por año que se suspendió el año pasado y se está tratando de retomar uno dice bueno, en caso de emergencia hay que hacer esto pero realmente la relación costo-beneficio el desaliento que puede haber en inversiones del campo y el efecto temor es decir bueno, ¿y qué va a pasar con trigo y maíz? ¿seguimos a cero? ¿o por emergencia aparece otro impuesto? bueno, ese tipo de cosas son las que tenemos por delante otra de la que se habla menos es que hoy no tenemos meta de inflación el 15% está descartado ¿de cuánto es la nueva meta? ¿va a haber nueva meta? bueno te dicen en el gobierno esto depende de la negociación con el fondo porque va a ser un resultado del replanteo de la política fiscal y monetaria ahora dentro de esa discusión hay un elemento que es el llamado impuesto inflacionario si el banco central emite para financiar el tesoro la inflación es más alta la recaudación sube y el ajuste del gasto es más liviano pero tiene una contrapartida a mayor inflación mayor pobreza recordemos que la Argentina tiene casi 30% de pobres después está el tema bueno la negociación con las provincias ahora el estado va a congelar vacantes las provincias van a avanzar en la eliminación de jubilaciones de privilegio porque los gobernadores dicen le estamos subsidiando las tarifas de de norte de sur de los colectivos de los subtes y el gobierno podría decir y ustedes le estamos el gobierno central le estamos subsidiando que en Córdoba no sea un juez jubilado cobra 150 mil pesos de jubilación o los políticos que se jubilan todos los días políticos jueces etc por haber trabajado dos años como funcionario se arreglan de por vida bueno son decisiones políticas que para un gobierno que ganó las últimas elecciones legislativas pero que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras para bloquear este tema de este proyecto demagógico de tarifas o más importante aún discutir el presupuesto de 2019 y se necesita mucho expertise económico creo que la decisión de Dujovne de abrir el juego a otras voces no escuchar autoelogios es importante pero también se necesita ese expertise político de negociar con los gobernadores con los diputados con los senadores como ocurre en todos los países del mundo ahora lo que sería bueno es que buena parte de la oposición digamos si no va a poner el hombro por lo menos que no le eche nafta al fuego como ocurre con algunos dirigentes del kirchnerismo por ejemplo que te pintan un panorama como si estuviéramos precrisis de 2001 que no es así y se olvidan de que ellos dejaron una precrisis para que no explotara para que le explotara a quien ganara le tocó a Macri y que no llegó hasta allá y ae incluso a la y a la